Mueve el banquillo Mueve el banquillo El otro Frescos El otro lado secos Ahora acá Aprieta el botón rojo Aprieta sin girar la línea La clave Mueve el botón rojo Manténlo pulsado Ya. Gira la llave de abajo No, no, no La llave de abajo Aprieta la llave Gira el botón rojo Gira el botón rojo No, no, no Gira el botón rojo ¿Ves? 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 Arriba, no. Arriba para que no aparezca el cero. No tiene cero. Allá no, no. Aguas para arriba. ¿Ves? Bien. ¿Ves? Selecciona. Ya. Hacia cero. Tiene que sonar. Tiene que sonar. Ya. Ya. Encarre. Hacia goma. Un solo golpe. Ya. El otro lado. Aprende el botón. Botón de abajo. Vete el botón, gira de allá. Aca. 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 Otro momento. No, cuando abro. Voy a abrir la tapa. Y ahí voy a arreglar. No, no puedes... Si no, este es un procedimiento. No puede. Mientras no aterro acá, No me deja abrir esto. No me deje abrir esto. ¿Qué estás grabando, Víctor? ¿Cómo lo hagas? ¿Cómo lo hagas? ¿Cómo lo hagas? Tutoriales de mantenimiento de celdas al víctima Hacia cero ¿Cómo? Tienes que poner la llave para que exageren la llave La llave Eso es bueno Ya, ahí la me queda, la llave Hacia cero, hacia cero Ya, arriba Este es el segundo ¿Limeros, ¿qué lo hagas? Hacia uno Y eso le golpea El otro Ah, arriba El otro igual, aprete el botón Apriete el botón rojo El rojo arriba está Gira la llave Gira la llave Ya, jala la llave Deje poner la regla Si, hacia el No, ahora viene No, levanta la regla No, levanta la regla No, levanta la regla La regla Ya, ya, ya Ya, ya No, levanta la regla Las elas Deja 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 Ya, ya las bases de la cámara ahí está energizado todavía no tengo atención curioso No hay que llegar Ahí va a abrirse la de acá Vito, la de acá primero hay que cortar Porque la mata de aquí está en la rizada No, la de acá la va a abrirse Hasta allá no va a estar ocurriendo Acá la va a abrirse Ahí tiene que cortar No cierres, no cierres Aquí no va a abrirse la sonida de Roma Sí, estamos Encima la va a abrirse Cortazos No sé si o no te permite Cerrar No, 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 no No, no, no Sí, tengo un partido de la 5 No, 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 no Solo te vas a abrir nada más Hacia cero nada más No, no, aquí esto otra vez es no quizá Sin cargas Sí, ahí no hay ningún riesgo de que hay un marco Ahí nada más No, 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 esto es la cel de llegada Cuidado Decidete el candado, por favor Sí, se lo puse Nadie metió Aquí tienes otro candado para el de arriba Como ¿Para tierra? Sí, para tierra Porque nadie No, aquí puede ser Sí, puede ser Ahí está Aquí lo candado uno, ¿no? No, no, no No, no, no Aquí está Son cuatro de cada uno No, no, no Y esto lo vas a No, esto sí Va a seguir así Nada más Ahí lo puedes proter No, no, no No, no No, no No, no No, no La metes y giras hacia la derecha. La metes y giras hacia la derecha. La metes y giras hacia la derecha.